Buen día, Ricardo Fernández, Secretario General o Delegado Gremial de AMSAFE San Lorenzo. Día importante, votaciones en las escuelas acerca de la propuesta paritaria, ¿no? Bueno, en el marco de la negociación paritaria, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión en Santa Fe con la Comisión Directiva Provincial, donde se nos informó que en el ámbito este paritario, el Gobierno Provincial hizo una propuesta concreta con respecto a la oferta salarial para el año 2014, que incluye una suma complementaria para compensar el mes de febrero, que va de los 1.500 a los 2.800 pesos, de acuerdo a la jerarquía y a la antigüedad de cada cargo, y un aumento en dos tramos, que comprende a partir del 1 de marzo, completándose a partir del 1 de julio, con un total de alrededor del 30,5%. Eso nosotros ayer en la Asamblea Departamental en San Lorenzo se puso a consideración de los afiliados, surgieron dos mociones, una moción que rechaza esta propuesta, proponiendo paro de 48 horas los días 5 y 6 de marzo, y otra moción que considera que es aceptable esta propuesta, o sea que propone la aceptación. Eso están votando los compañeros hoy en el Departamento San Lorenzo, mañana a las 3 de la tarde está convocada la Asamblea Provincial, donde se hará la síntesis de toda la provincia, y en ese sentido, bueno, saldrá la aceptación o el rechazo de esta propuesta, y en caso de que surja el rechazo, bueno, se verán cuáles son las acciones a seguir que determina la Asamblea Provincial. Llamó la atención que esta oferta, ese pago adicional, parece que estaba supeditado a la aceptación, y hay riesgo de perderlo entonces. Bueno, en el acta paritaria figura justamente este término, lo hizo poner obviamente el Gobierno Provincial, que el pago de esta suma complementaria está sujeta a la aceptación de la propuesta, y en caso de aceptarse se abonaría en los primeros días de marzo por planicia complementaria. De hecho, si no se acepta, no sé, bueno, habrá que seguir negociando con respecto a esto, y habrá que seguir negociando con respecto también al aumento salarial, que estaba propuesto a partir del primero de marzo, de manera tal de que se pueda llegar a percibir. Es decir, lamentablemente, si se rechaza, también va a perjudicar a los compañeros jubilados, porque se había conseguido en el ámbito paritario que esta suma sea remunerativa, y que también vaya en el coeficiente que fije la caja de jubilaciones también a los jubilados y pensionados. Así que bueno, esperemos que el resultado de la Asamblea Provincial sea favorable, de manera tal de que ya a mediados de marzo todos los compañeros, inclusive los jubilados y pensionados, se vean con esta suma en sus salarios. Bien. Lo que sí está asegurado es el paro de la semana próxima, entonces. La semana que viene hay, bueno, asegurado el paro del 5 y 6 de marzo, porque es un paro nacional de setera, donde la negociación a nivel nacional está truncada, dado que el gobierno nacional no accedió en dos reuniones a mover este aumento del 22% que otreció en primera instancia, y la setera está pidiendo un 35%, hay que hacer la diferencia en esto, porque el 35% sobre el salario mínimo vital y móvil que fijó el Consejo del Salario a fines del año pasado, que llevaría un piso del país para que ningún docente esté cobrando menos de los 4.800 pesos. Hay que destacar que de aceptarse la propuesta salarial en Santa Fe, el cargo testigo inicial se iría a 6.200 pesos a partir del 1 de marzo. Otra realidad. Y una cuestión matemática, si la negativa que se estaba votando era para que el aumento sea todo junto, o un porcentaje mayor. De hecho, que se pide un porcentaje mayor, se pide, la moción que emociona el rechazo, pide 9.000 pesos para el cargo testigo, acercándose a la ganasta familiar. Creemos que, bueno, desde nuestra postura, es que para el cargo inicial estaría muy lejos, porque significaría un aumento de alrededor del 100%, llegar al cargo inicial a los 9.000 pesos. De hecho, el cargo de mayor antigüedad llegaría a los 9.000 pesos de bolsillo, en el tramo con el aumento de julio, que es el menor porcentaje. Pero bueno, son opiniones de los compañeros y es lo que están decidiendo hoy en las escuelas. Lo que estaba escuchando es que algunos sacan cuentas, y si se pierde estos mil y pico de pesos, que en algunos casos son más, según la categoría, en el año da una diferencia en contra de los 20.000. Y sí, la verdad que realmente, bueno, el análisis hay que hacerlo muy concienzudamente, a veces no se da de esa manera. El año pasado se rechazó la primera oferta y una semana después se terminó aceptando prácticamente lo mismo. Así que bueno, esperemos que este año no suceda lo mismo y que, te reitero, a mediados de marzo todos los compañeros estén percibiendo esta suma, y bueno, que son necesarias, dado lo que ha avanzado la inflación, como para sanear un poco la economía familiar. Sí, hacía la acotación porque si se termina aceptando lo mismo y se perdió este aporte, en definitiva, por más que consigan un punto o dos más, en el total se termina perdiendo. En el total se termina perdiendo y es lo que sucedió el año pasado en marzo. Claro. Bueno, gracias por esta nota. No, por favor, gracias a vos. Conversábamos con Ricardo Fernández, el guiado gremial de AMSAFE San Dolenzo. En este miércoles, 26 días en que los docentes, justamente lo vemos en pantalla, terminan el turno de la mañana y están entregando al mediodía los resultados de la elección en cada escuela. Esas planillas contienen el resultado de la votación por las distintas dos opciones, aceptación o rechazo de la propuesta. Mañana jueves se va a realizar la asamblea provincial de AMSAFE, en la que van a ver los resultados generales y definir las acciones a seguir. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com, desde la sede de AMSAFE San Lorenzo.